Hola gente que tal, hoy les traigo los top 10 de los gatos que hablan Sin más preámbulo, veamos el top 10 Gato, habla, abre la ventana Oh, qué zlóy, sobáka, un poco de sobáka Top 9, el gato que habla mamá Mamá, 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 mamá Top 8, el gato que habla me ahogo Me ahogo, me ahogo, me ahogo, me ahogo, me ahogo El top 7, Pablo grita, me ahogo No, no sé mentiroso, se tiene que bañar porque anda gediondo No se ahoga mentiroso, ¿cuál se va a ahogar? No, mentira No, no te ahogas No, no te ahogas Que no, Pablo ¿Qué, Pablo? ¿Dónde? No te ahogas, no te ahogas mentiroso No, no, mentiroso No se ahoga mentiroso No se ahoga mentiroso Top 6, gato, llama a Raúl Raúl Raúl, Raúl 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 se ha tomatido Raúl se ha tomatido Raúl Raúl Sí, Raúl 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 Ah, cálmese, cálmese, Raúl ahorita no está aquí, top 4, gato llama a José Luis, El top 3, el gato que grita, Gol, 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 Top 2, el gato grita abuela me duele la cabeza Top 1, gato lee Nicole Muchas gracias por seguirnos y deja un comentario cual de ellos fue tu favorito